La gloria de Dios Deja vivir con hilos de amor Que puso en mi alma y lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos La ley de mis pasos se llena de paz Y mi pieza de alcanza Con Él que me ha ven Mujer de la tierra Deja la gloria de Dios Mujer de 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 la gloria de Dios Amén. Amén. Amén.